El gobernador regional Nelson Chuy Mejía coordinó acciones con el comité organizador del primer congreso regional del Pisco que tendrá lugar en el distrito de Luna Huaná en la provincia de Cañete. Chuy Mejía sostuvo que la actividad se desarrollará los días 21, 22 y 23 de julio en el marco del Día Nacional del Pisco en instalaciones del colegio emblemático Mariscal Benavides. De esta manera se unirá esfuerzos para cumplir con la meta de instaurar el sello regional de nuestra bebida de bandera en aras de promover y garantizar la calidad del producto en los mercados. Nosotros como gobierno regional estamos apoyando esta actividad conjuntamente con los productores de Pisco y lo estamos haciendo porque lo que queremos en esta oportunidad en el congreso es tocar un tema que es muy importante, la calidad. Nosotros lo que queremos en esta oportunidad es concientizar a los productores de esta manera tengamos también el sello de calidad en el Pisco. De tal manera que cuando una persona, un ciudadano común y corriente quiere ir, va a una bodega o va a un supermercado y quiere comprar una botella de Pisco, lo primero que vea es el sello de calidad. Este sello de calidad tiene la garantía de que ese Pisco es así como el evento al cual se han integrado la Universidad Agraria La Molina y el Ministerio de Agricultura impulsará el desarrollo tecnológico y comercial de la economía regional a partir de las acciones vinculadas al sector productor de la exquisita bebida. Para invitar a todos los productores de Pisco y a los ciudadanos en general para que participen el 21, 22 y 23 vamos a estar en el Nahuana, precisamente en el congreso y también en el día nacional de Pisco participando de este congreso importante, pero también decirle a los productores que la única forma de que podamos nosotros diferenciarnos, de que podamos nosotros demostrar que efectivamente tenemos un producto de óptima calidad, es con un sello que garantice nuestro producto.